Tengo que resolver, hombre, tengo que resolver El inconvenientico que tengo ahora Mi morena se fue, resulta que ha regresado a mala hora Dijo que no volvía, me dejó desolado Dijo que no volvía, me dejó desolado Y cuando regreso arrepentía, ya yo estaba ocupado Y me dejó, compadre, que el corazón embolatado Que me hago yo, compadre, me tira pa' uno y pa' otro lado Y así no se puede, linda, y así no se puede, mamá Que entre las mujeres lindas, tú eres la que manda Y así no se puede, linda, y así no se puede, linda, y así no se puede Ambrosito Plata y Pepe Génico Dejen algo, dejen algo, dejen algo Capendo Nacer y Gustavo Solano Ay, desde que regreso, hombre, desde que regreso No quiere ni siquiera salir a la calle Y si hay un parrandón, comienza a narrar leyendas de mi valle Si sales muy de noche, te saldrá la llorona Ay, si sales muy de noche, te saldrá la llorona Y dicen que uno cuando le llora, lo ve la nueve de noche Y si te vas el viernes, a bañar al Guatapurí Cuidado, cuidado, te vienes con la sirena que hay allí Y así no se puede, linda, y así no se puede, mamá Que entre las mujeres lindas, tú eres la que manda Y como vos Y así no se puede, linda, y así no se puede, mamá Que entre las mujeres lindas, tú eres la que manda Y como vos Y así no se puede, linda, y así no se puede, mamá Que entre las mujeres lindas, tú eres la que manda Y como vos